¿Por qué tengo miedo de mí mismo? ¿Por qué no disfruto hoy de cada minuto? ¿Por qué querría ser de un modo distinto? ¿Por qué vivo siempre lo que haré? ¿Por qué? Tanta cosa para motivarme Basta ya de maltratarme Dime padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio Hazte oír lo que te gustó Que vea que me miras con pasión Que a nadie quieres tanto como a mí Soy pasión de Dios Me dicen que huya de mi debilidad Tú me dices que permanezca en ella Me valoran por éxitos y perfección Tú disfrutas conmigo tal y como soy Débil, enfermo y en pecado Puro, impotente y quebradito Solo así descubro cómo me ama Solo así descubro cómo me quiere Hazte oír lo que te gustó Que vea que me miras con pasión Que te recreas en mi belleza Que soy la niña de tus ojos Que a nadie quieres tanto como a mí Soy pasión de Dios Soy pasión de Dios Que a nadie quieres tanto como a mí Que a nadie quieres tanto como a mí Que a nadie quieres tanto como a mí Soy pasión de Dios Que a nadie quieres tanto como a mí Soy pasión de Dios Gloria Carmen, esa eres fundadora Tu enseñanza nos forma y nos guía Que debemos partir Con nosotros como cinco guiados por Dios Figuiendo a la Virgen y haciendo que todos Dios proveerá Y a nadie su mano 125 años más El destino es la promesa de seguir Adelante 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 Adelante